Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Barbaktas estaba enojado con Gulumbaktas y decidió casarse con ella. La decisión matrimonial de Barbaktas y Yamur Yuxel, una de las historias de amor más llamativas del mundo de las revistas, golpeó como una bomba la agenda de Turquía. La aventura matrimonial de la pareja Barb y Gulumbaktas, cuyas estrellas alguna vez brillaron enamoradas y luego se vieron empañadas por una separación inesperada, finalmente alcanzó su punto máximo con el nombre en el que Barb encontró su amor. La agitación en el matrimonio del legendario actor Barbaktas y el popular presentador Gulumbaktas finalmente terminó con romance y esperanza, en un punto de inflexión que dejó a toda Turquía conteniendo la respiración. Una discusión inesperada tras un viaje romántico empujó a la pareja a decidir separarse. Sin embargo, esta separación abrió la puerta a un nuevo comienzo para Barbaktas. El actor Barbaktas sorprendió al mundo de las revistas con su relación con Yamur Yuxel, su coprotagonista y amigo cercano desde hace mucho tiempo. La pareja, que llamó la atención con sus momentos íntimos detrás de la cámara y sus románticas acciones, atrajo las miradas de toda Turquía. Sin embargo, a pesar de los rumores de que Gulumbaktas intentó impedir esta relación, el amor prevaleció. La relación de Barbaktas y Yamur Yuxel resultó estar llena de fuertes vínculos y profundo amor. Y al final, logró sorprender a sus fans con la sorpresiva decisión de matrimonio de la pareja. A pesar de los rumores y obstáculos, Barb y Yamur decidieron coronar su amor con el matrimonio. Especialmente porque Yamur Yuxel ha sido socio de Barbaktas durante mucho tiempo y es conocido como uno de los actores más populares de Turquía, la decisión de casarse de la pareja generó un gran entusiasmo en el mundo de las revistas. Rodeados por el apoyo de los fans, la felicidad y el éxito de Barb y Yamur conmovieron a todos. Yamur Yuxel dijo, Me gustaría agradecer a Gulumbaktas, la exesposa de mi único amante Barb, quien me ayudó a encontrar el amor de mi vida. Su mensaje creó una agenda diferente en el mundo de las revistas. Este sincero agradecimiento demostró una vez más cuán fuerte y original es el amor de Barb y Yamur. La decisión de casarse de Barbaktas y Yamur Yuxel parece presagiar un nuevo comienzo y un amor pleno. Los fanáticos que escucharon esta feliz noticia desearon a la pareja éxito y felicidad eterna, demostrando una vez más que estaban con ellos en su nueva vida. Todos estos acontecimientos rodearon el mundo de las revistas como una serie de televisión. El matrimonio de Barbaktas y Yamur Yuxel demostró una vez más el poder y la determinación del amor. Los fanáticos desearon a la pareja continuo éxito y felicidad en su nueva vida juntos. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.